Bueno el día de hoy vamos a hacer un perchero pequeño Que tal amigos, bueno hoy vamos a hacer un perchero de 3 pisos Como podemos ver, el 5 tiras que la medición es de 75 centímetros Y de ancho es de 5 centímetros También tenemos 2 tiras en la parte del fondo En cada lado tenemos, bueno la de ahí es en el primer piso Tenemos de 45 centímetros Bueno como podemos ver en la primera fila La primera tira es de 79 centímetros Dejamos 2 centímetros más por lo que ahí van las tiras largas que van a sostener el perchero Que ya van a poder ver en el final Bueno amigos aquí tenemos el segundo piso Que son de 4 tiritas El espacio de cada tira le dejo de 5 centímetros Como podemos ver la primera tira tiene un espacio de 2 centímetros Eso le dejo para poder poner las tiras altas y así poder unir Eso van a ver en el final Bueno pues ese trabajo me ayudo con una pistola de clavos y un compresor Pero si no tienen la facilidad de tener esos elementos pues Pueden hacer con clavos o con tornillos Dependiendo de lo que tengan en su casa Bueno el video lo dejo un poquito largo para que ustedes también puedan ver Como se hace el perchero Y puedan visualizar correctamente ¡Suscríbete al canal! Bueno aquí tenemos ya el tercer piso que es similar ¿no? La primera tira toca dejar 2 centímetros en cada lado Que son de 79 centímetros de largo Y las demás tiras son de 75 Y las tiras de abajito pues son de En la primera de primera fila son de 45 la segunda 35 Y la tercera de 25 las tiras largas Unas tiras de aquí De un alto de De unos 70 de De alto De cada lado Y dos tiras más Que son de De un metro ochenta Y la altura de Y la altura de debajo tenemos de Unos 15 centímetros Bueno como la altura les dije Que es de Unos 70 Pues aquí depende de ustedes ¿no? Le pueden hacer La distancia de cada De cada Le pueden hacer De De unos 30 centímetros Así Dependiendo de lo que ustedes Quieran poner ¿no? Pueden hacer también De dos pisos Para que pueda entrar Por ejemplo Un vestido Largo Bueno aquí Ya le pongo ya los Los tornillos MF de De una pulgada y media Para que le fuerce bien Y en lo que más se pueda Y así Aseguramos bien el perchero MF de